Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta ¿Cómo estás, José Rodriguán? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Iván. ¿Qué novedades me tienes del plebiscito? Cuéntanos un poco qué es esto. ¿Me puedes repetir? ¿No has escuchado? Sí. ¿Qué novedades tienes del plebiscito? ¿Qué novedades hay del proyecto de constitución? ¿Cómo van los avances? ¿Qué ha pasado con el artículo 14? Cuéntanos un poquito todo esto. Bueno, lo que podemos decir es que las firmas están en marcha. Se han activado, pues, muchos grupos de la sociedad civil. Se está justo en ese esfuerzo. Se tienen en la página de Constitución aquí las direcciones de los lugares en donde se puede ir a firmar, en donde se puede ir a entregar las hojas que están los formatos en la página. En el artículo 14, tenemos que en el artículo 14 todavía está en discusión la cuestión del derecho a la vida. Hay un esfuerzo de alguno por el patalecido que ya que salga y viven la expresión en vez de derecho a la vida. Derecho a la vida digna. Entonces, esta expresión, digamos que implica algunos riesgos. Toda vez que si uno dice derecho a la vida digna, se tiene no un derecho, digamos, completo, sino sujeto a que alguien diga, bueno, como esta persona es no deseada, pues que no viva. ¡Qué tramposos son, eh! ¡Qué tramposos! Bueno, pues, sí, es como complicado. Se están intentando varias redacciones en donde, ok, si ustedes quieren poner una cuestión de dignidad, pues pongamos dignidad, pero pongamos que la dignidad humana implica en primer lugar el derecho a la vida, para que esto quede como claro, veraz y no manipulable, ¿no? Entonces, justo se está en ese debate y en torno a lo que está pasando a la constituyente, vemos que ha tenido repercusiones para lo que es el Estado de México y del Estado de México a lo que es el 18. ¿Por qué? Porque hemos sido testigos de cómo Encinas, el presidente de la constituyente, el senador Alejandro Encinas, ha estado dirigiendo, no de manera imparcial, no de manera apegada a las mismas normas que se dieron los constituyentes, sino que, en complicidad con el bloque de PRD Morena, ha ido metiendo los elementos de la agenda de la cultura de la muerte y de la ideología generalista. Y en ese contexto, pues vemos cómo fue dándose un esfuerzo de parte de ellos para posicionar a Alejandro Encinas para ser candidato para gobernador en el Estado de México. Sí, eso es lo que se está sonando, pero el PAN no ha cedido afortunadamente. Bueno, sí, hay de parte del Frente Nacional de la Familia, y en específico, tanto a nivel nacional como a nivel Estado de México, nos pronunciamos de manera muy, muy clara, muy tajante, ubicando que si al PAN se le ocurría ir en alianza con el PRD y quienes más se juntaban de izquierda teniendo a Encinas a la cabeza, el Frente lo que haría sería promover el voto en contra de Encinas. Entonces, esto lo dije personalmente en el Comité Directivo Nacional del PAN y en el Comité Directivo Estatal del PAN. Tratamos de hablar con todas las personas que hubiera porque digamos que tampoco tenía sentido en términos ni siquiera políticos para el PAN hacer algo así, ¿no? No, y ya sabemos que Encinas, la agenda de Encinas es ideología de género. Pura y dura. Entonces, lo único que hubiera pasado es que el PAN se ha desdibujado en términos programáticos, en términos electorales, y pues bueno, imagínate nada más tener al mismo tiempo una zona territorial en donde tienes la Ciudad de México con un gobernante como Mancera, con todo lo que implica de una agenda irresponsable. El Estado de México con un Encinas, con la misma agenda. El Estado de Morelos con un Draco, que es un tipo de lo más irresponsable en estos rubros, que ninguno de estos tres aprecia la vida, ni el matrimonio, ni la familia, ni la vida, pues sería como que tremendo, y esto solo abonaría a que la persona que está al frente de Morena tuviera más posibilidades rumbo al 18. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que les interesa? Y Morena nos ha mostrado un día así y el otro también en la Constituyente que tienen la agenda más agresiva en contra de vida y familia. Entonces, a ponernos las pilas, se alzó la voz, y bueno, por lo menos ya tenemos confirmado el día de ayer a medianoche terminaba el plazo y por lo menos ese escenario no se dio. Y así las cosas hasta el momento. Muy delicado todo lo que nos dices. Fíjate que el día de ayer, platicando con una persona de todo esto, me dijo lo siguiente que es muy fuerte. Pues claro que el PRD va a apoyar el aborto porque son sacrificios humanos ofrecidos al demonio y con eso va a ganar su candidato porque eso es lo que le ofrecieron al demonio. Está durísimo, ¿eh? Está durísimo. La verdad es que quien apoya el aborto, pues apoya los sacrificios humanos. Pues sí. Y se los está entregando el demonio. Esos niños, esos pequeños que no nacieron, se los entrega el enemigo de Dios y el enemigo de Dios cumple sus promesas. En ese sentido, ¿eh? Las cumple y además de que las cumple, las cumple con maldad y con mentira, que es lo peor, ¿no? Porque quien se somete a eso, después es hábilmente engañado todavía más por el enemigo de Dios. Entonces estamos en una lucha, abrazo partido. Y Rodiwan, te agradezco muchísimo el esfuerzo que haces. Tú, tu familia y el frente y sepan que cuenta con nuestras oraciones y que siempre los vamos a estar apoyando para difundir todo esto y que sepamos que el aborto es un sacrificio y son sacrificios humanos ofrecidos al enemigo de Dios, al demonio, a Satanás. Y que este ofrecimiento es sangre derramada de mártires que clama venganza al cielo. Claro, clama al cielo. Clama al cielo venganza. Entonces, digo, ya no hay que usar palabras chiquitas, ¿eh? No, no, no. Ni cortitas para calificar lo que es asesinato, crimen, sacrificio humano. Entonces... Sí, porque las cuestiones de los eufemismos con los cuales se trata de encubrir el asesinato a los más débiles e indefensos, pues es cínico ponerle en vez de asesinato, aborto. En vez de asesinato, interrupción legal del embarazo. Es que no hay ninguna interrupción porque... En vez de asesinato le ponen derecho a decidir. Sí, claro. Bueno, no llaman a las cosas por su nombre. Recordemos que la ideología de género se basa en el engaño del lenguaje contra el verdadero lenguaje que incluye una prueba y un concepto científico probado. Entonces, lo que realiza es cambiar los términos y fundarse en lo que tú creas, eso es lo que está bien. Si tú crees que tú eres pato, pues eres pato. Si tú crees que eres gato, eres gato. Y si tú crees que te tienes que casar con tu perro, cásate con tu perro. Es absurdo, absolutamente absurdo. Y su pretensión decía la vida digna. Entonces, como un bebito, su mamá decide que no va a tener vida digna, pues quítenle la vida. Quítenle la vida. Eso es también una argucia, un sofisma que nosotros debemos atacar y decirle a la gente. Así que métete a www.constitucionate.org, baja el formato, vota, pon tu firma, pon tus datos de tu credencial de elector de la Ciudad de México para que impidas todo esto que está ocurriendo en la Constitución de la Ciudad de México. Que, dicho sea de paso, cambiaron la Ciudad de México como un estado más precisamente para esto. Cambiaron la ley de amparo precisamente para admitir el aborto y la ideología de género. Porque ahora todos los requisitos, una sola sentencia, se convierte en erga omnes aplicable a todos. Claro. Entonces, todo está hecho con plan, con maña. Ellos han tomado pasos y pasos y pasos y nosotros que somos la mar de inocentes. Ay, sí, no, no, no es para eso, no es para eso. Claro que es para eso. Y la reforma que hicieron del artículo 24 y del 30 constitucional es para la persecución religiosa. Y eso fue lo que negociaron. La disque libertad religiosa, quitaron la facultad de los padres de educar a los hijos y dejaron abierta la puerta para la persecución religiosa. Toda esa tontería hicieron en la reforma del 24 y del 30 de la Constitución Política Federal. Entonces, estemos muy atentos, oremos por México, luchemos por México dentro de las posibilidades que tenemos en nuestras trincheras y unidos con el Frente Nacional por la Familia, unidos con Confamilia también, que también lucha con Red Familia. En fin, con todas estas instituciones que se agrupan precisamente en el Frente. Claro, claro, pues hagamos frente y sigamos muy pendientes y activos. Y muy pendientes y activos. Y estamos a lo que tú nos vayas diciendo e informando. Esto tiene que presentarse antes del 31, ¿verdad? Sí, esto, el límite es el día 31. Muy bien. Para que bajemos nuestro formato, lo imprimamos, lo firmemos y recolectemos firmas en contra de esta Constitución que está imbuida y llena de la ideología de género. Y sobre todo, que pretende usurpar el derecho a la vida como un verdadero derecho. Exactamente. Pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Presentó Mundo Católico